¡Suscríbete al canal! El tema oficial que se tiene por parte de autoridades de SAT es que cinco aduanas están presentando bloqueos por parte de gestores aduaneros y también importadores de vehículos usados. Sin embargo, también el tema de bloqueos de carreteras está impactando a distintas empresas a nivel nacional. Esto, de alguna manera, impacta lo que es la economía global, indicó el titular, en este caso, de la banca central. Escuchemos a Sergio Recinos, titular de Vanguard, refiriéndose a este tema. Sí, definitivamente todo tipo de bloqueos que afectan la movilidad de las personas y de los productos y los bienes y servicios puede impactar o impacta la economía. Es de resaltar que Cámara de Comercio también interpuso una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, derivado de que importadores de vehículos usados han anunciado medidas de hechos y no logran acuerdos con una reunión que se está desarrollando en el Congreso de la República con autoridades de SAT. Es por ello que este tipo de medidas lo que busca es que las fuerzas de seguridad desalojen de inmediato a todas aquellas personas que se encuentran bloqueando aduanas y también pasos carreteros. Este es mi reporte, compañeros. Retornamos a Estudios Centrales. Es importante, información importante definitivamente, sobre todo porque la reunión que se celebra en el Congreso de la República, definitivamente todos estamos esperando que ofrezca resultados positivos con el objetivo de que se alcancen acuerdos que dejen contentas a ambas partes.